hola que tal amigos aquí están las crías de guppy son los hijos de yadira ya tienen dos semanas y media aproximadamente como ven han crecido bastante en este momento les estoy dando ya puros pellets especialmente para guppies y como los pueden ver están bastante barrigoncitos eso es porque les acababa de dar de comer antes de hacer el vídeo ya están creciendo muy rápido están aproximadamente poquito menos de un centímetro y ya y se le sigue notando que van a ser muy coloridos ya que unos tienen bastante negrito en el cuerpo en la cola inclusive hay uno por ahí que es dumbo tiene las aletas dorsales un poco más desarrolladas que los demás y de color negrita de hecho ahí está arriba también he notado que dos o tres guppies no han crecido mucho como ahí podemos observar hay uno chiquitín y ahí mismo está el el dumbo todavía falta tiempo para poder cambiarlos a una pecera más grande yo creo que unas dos semanas más en cuanto ya sepa el sexo de cada uno de ellos ya los voy a empezar a separar por hembras y machos a peceras más grandes para que se desarrollen más rápidamente les estoy haciendo el cambio de agua aproximadamente la mitad cada siete días no he notado bajas prácticamente siguen todos los que estaban y están poniéndose bien chulos si tienen dudas déjenlo en los comentarios amigos